A Benancio Hernández le asesinó un 20 de julio con 71 años, en la localidad de Chinchón. El arropiero se acercó para pedirle comida. Hernández respondió que era un hombre joven y que se quería comer debería de trabajar. Este comentario le costó la vida, ya que Manuel se enfadó y le propinó en el cuello un fuerte golpe que le mató de inmediato. El arropiero más tarde cambió su testimonio y afirmó que mató a Hernández porque le vio intentando violar a una niña pequeña.